Sé que en muchas ocasiones se encuentran en aprietos por no saber qué jugar durante el fin de semana o días de azueto. Es por eso que creé este video con algunas recomendaciones para divertirse en días de descanso. Hola a todos, mi nombre es Adrián y les doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión les daré algunas recomendaciones para aprovechar su fin de semana y días de descanso jugando. Son títulos perfectos para terminarlos con calma y descansar mientras se divierten, que también pueden compartir con amigos, competir en línea con otros jugadores de todo el mundo. No se diga más y comencemos. Abriré este ranking con el juego online competitivo por excelencia, me refiero a League of Legends. Este título online es gratuito y puedes formar equipos de hasta 5 jugadores. Solo necesitas una computadora y una conexión a internet estable. Las partidas pueden durar hasta una hora y es el juego perfecto para consumir tiempo de forma divertida. Si eres competitivo, este título es perfecto para ti. El siguiente puesto le corresponde al maravilloso Overwatch, el más reciente título de Blizzard, el juego online competitivo más divertido del año. Este título es perfecto porque es sencillo en sus controles, por lo que cualquier tipo de persona podrá empezar a jugar y encontrar rápidamente al personaje que mejor le acomode. Además, las partidas son muy rápidas, por lo que pueden jugar de forma más controlada. El siguiente título en este ranking es Splatoon, uno de los mejores juegos multiplayer de Nintendo. La diversión está garantizada. Splatoon es una maravilla audiovisual y pasarán muchas horas riendo. El juego se enfoca en los enfrentamientos entre equipos que deben llenar los mapas y sus superficies con pinturas de colores. El equipo que cubra más, gana. Dale una oportunidad, no te vas a arrepentir. También hay experiencias en solitario dentro de este ranking. Mi recomendación es Undertale, el juego indie más exitoso y galardonado del año pasado. Este juego destaca por sus mecánicas, ya que ofrece muchas posibilidades a los usuarios para concluir con la historia del juego. Pueden pelear con todos los jefes o dialogar con ellos para superarlos de forma pacífica. Ahí está su magia y el sentido de su existencia. El siguiente lugar le corresponde a Super Mario Maker, el mejor juego creativo de Nintendo de todo el Wii U. Este título marcó un antes y un después en la historia de la consola y la compañía, porque ahora permitieron que la gente experimentara con los diseños originales de Mario y creara niveles especiales que se pueden compartir en internet con millones de jugadores. El primer puesto le corresponde a Inside, el juego indie del momento. Este es un sucesor espiritual de Limbo, y aunque es más tenebroso y toca temas un poco más delicados, tiene mecánicas de juegos sencillas, pero que se ajustan a todos los niveles de habilidad en los usuarios. Este título salió en PC y Xbox One, pero pronto estará en PlayStation 4. Si les gustó Limbo, esta es la mejor opción para continuar con la tradición del estudio y pasar un buen fin de semana jugando. ¿Cuántos de estos juegos te gustaría probar este fin de semana? ¿Qué otros recomendarías? Comparte tu opinión en los comentarios de este video. No olvides dejar un me gusta y suscribirte para no perder detalles. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español.